Mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme ¿Por qué no me castiga? ¿No me castiga? Pero espérate Yo creo que ese hombre no ha llegado Déjame ver El hombre ese no ha llegado Voy a ver, me voy a andar para allí ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Chino! Dime, Marquilio Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento Está bien, yo te voy a cuidar Pero tienes que portarte bien Ah, está bien, yo me porto, yo me porto bien ¡Ey, dios! Mira cuánto guineo Pero tú puedes ser mi tío Pero claro, Marquilio, yo puedo ser tu tío Porque tú eres mi tío chino para siempre Pero espera, te da un segundito Porque dejé una bichuela puesta y se me va a quemar Quédate bien, cuídame esos guineos Vengo de la vez, espérate Está bien, tío Yo me quedo aquí jugando con mi platanito guineo Qué guineo más bonito Pero yo estoy aburrido Yo me voy para donde mi amiguito Cocó Gracias a Dios que no se me quemó la bichuela Pero me imaginas como aquí, hermano Ya empezamos, más déjame ver si lo encuentro por aquí El día uno lleva tosiendo Y botando agua también Ay, mira un pedo Amiguito, yo tengo como tres semanas y dos meses buscando Vamos a jugar Vamos Marquilio Vamos para allí a jugar entonces Vamos para allí, ven Él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí y Cocó te muestro de la risa atrás Esa risa yo la conozco donde quiera que te metiera Déjame ver Ah, míralo aquí lo que yo estaba buscando Esas son las huellas de la bota de él Él tiene que estar por aquí Porque está así para allá Marquilio ¡Qué guineo! Mira un pavo este Amiguito, espérame Espérame, amiguito Buen loco Míralo allá donde están Y anda con Cocote, yo lo sabía ¿Por qué esa risa no se me sale de la mente? Déjame caer la trapa, agarralo ¡Ay, espérame! Oye, con la pared ¿A qué te vamos a jugar? Tranquilo, pero ¿y qué es lo que vamos a jugar? Ah, vamos a jugar Al que dure más que los ojos cerrados Se gana un coco sin pelar Empieza tú Ah, está bien Uno, dos Yo para allí Porque yo no tengo miedo de la oscuridad Ahora vale tú Está bien, es mi turno Va a durar una eternidad Ay, maiquillo Mira para atrás Mire, buen loco Yo no voy a perder No, yo no voy a perder Uy, quítate Ay, maiquillo Que no, que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres que yo pierda Maiquillo, mira para atrás Amiguito Dile lo que le vas a decir Yo te va juegando con él ¿Tú estás juegando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo No vas a comer hasta que tu papá llegue Camine para la casa Allá, amiguito Uy, ese loco Le llaman castigado Que sigue acampándose de la casa Tío, pero ¿cuál es que vamos a llegar? Estamos llegando, Marquillo Yo lo que no quiero es que tú hagas nada de la tuya Está bien, tío Camina Marquillo, ya tú sabes lo que te hable, ¿verdad? Está bien Mira un pajarito Así es que me gusta, Marquillo Que están de calladito en la calle Porque así me dan ganas de cuidarte Abunda la caca Tú, güey, ahora sí Ahora sí me está gustando la cosa Ahora sí quedaron ellos Clean, limpiecitos Cuidado si te caes Ahorita, ahora voy a buscar la ropa Para ver qué ropa me voy a poner Que ahorita vamos para la calle Qué lindo que da Ay, ay, ay ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito Ese chalequito tiene que estar por aquí, Dios mío Yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque durísimo ¡Celiales! 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 Pero mira uno tenis ¡Qué bonito! ¡Y los botaron! ¡Yo me los voy a llevar! ¡Celiales! ¡Celiales! ¡Y yo me los encuentre! ¡Y son más bacanos! ¡Celiales! 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 ¡Familio! ¡Papete rico! ¡Ven! ¡Una llora! ¡Papete rico! ¡Ven! ¡Una llora! ¡Familio! ¡Celiales! ¡Celiales! ¡Mira a mi amiguito cocote! ¡Mi amorcito lindo! ¡Ya los voy a enseñar! ¡Ay! Amiguito cocote ¡Mira la tenis que me encuentre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu tenis! ¡Y eso es más bacano! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que me tu entero! ¡Celiales! 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 ¡Tú si eres malo! ¡No te lo voy a apretar! ¡Poy loco! ¡Mira! ¡Tú no me voy! ¡Tú no te lo he pegado! ¡Jejeje! 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 ¡Uno te ni te lo he pegado! ¡Ay cabrón! ¡Jejeje! 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 ¡Todo el mundo me dice feo y se mula de mí! ¡Uno tenis más nuevo! ¡Uno tenis más nuevo! ¡Tú verás cuando yo llegue! ¡Tú verás! ¡Que paso abueloco! ¡Que paso dime! ¡Voy por mi casa! ¿Y eso tenis? ¿Quién te lo dio a ti? ¡Mira me lo encuentre allí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Pásalo tenis! ¡Jejeje! 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 se llenando se llenó pero espérate que se suena como marquillo déjame mandarlo a él venga acá así es que yo quiero que te atento todos los días mira yo quiero que tú vayas de compadre y me traigo un botellón que yo esté llenando está bien yo voy ahora mismo espérate pero es para acá yo estoy loco espérate yo me voy por aquí mejor me gusta más yo estoy más inteligente oye a esos perros más brutos y que diciéndome algo yo llegué más rápido pero pero esta agua se está botando y como tío no me dijo que la regre yo la voy a ñañañan está más buena ahora ajá se mamó ay que bruto por calicero mi tío me va a felicitar porque llegó más rápido lo voy a llevar llenito llenito el botellón de agua amiguito dime amiguito el diálogo déjame dar una vuelta está bien está bien espérate déjame poner esto aquí espérate espérate que se me iba a caer yo lo voy a poner aquí y vamos a dar una vuelta espérate me lo ve yo sé por ir a calicero ahora tu turno amiguito juega tú pero espérate que mi tío me mandó a buscar un botellón de agua y me está esperando yo vengo a jugar ahorita contigo adiós pero yo ni se jugué con esto yo estoy más feliz que el diálogo yo jugué yo fui a buscar el botellón a mi tío y me voy para la casa yo soy más inteligente yo se ha quedado en matemáticas yo estoy más feliz hoy pero donde estará mi tío tío dígame maquillo venga a ver ese botellón se lo traje y el agua que yo lo mandé a buscar en el botellón tenga pero eso está vacío maquillo usted lo botó fue en el camino pero yo se lo traje mire tiene que tener fuerza para levantarlo porque porque yo estoy fuerte me escucho como que yo tengo que tener fuerza maquillo si ese botellón está todo vacío y yo te lo dejé llenando allá pero no tenía agua yo no la boté en el camino no tú no la botaste no tú no la botaste yo no la boté sabes lo que tú vas a hacer ahora tú vas a agarrar el botellón te lo voy a enganchar y por el camino porque tú viniste botándola la va a agarrar y la va a echar todo en el mismo botellón pero rápido ya no usted nunca me cree pues loco cualquiera cualquiera yo me voy ni voy a decir no 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 no